Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Edición Platino. Bueno, en el anterior episodio no es que hiciéramos mucho, simplemente ir de una ciudad a otra. Y ya estamos aquí en el pueblo Aromaflor. ¿Aromaflor era? A ver. Sí, acerté. Y bueno, vamos a seguir por la ruta 205. Aquí hay dos vallas, no voy a coger las vallas, no creo. Y aquí hay una niña, por cierto, ha atrapado un macho. ¡Ayúdame por favor, porfi, quiero ver a mi papá! Mi papá y yo vivíamos en el Valle Eólico, pero llegaron unos tipos vestidos como astronautas, me echaron y están obligando a mi papá a hacer algo. ¡Porfi, porfi, haz algo, lo he hecho mucho de menos! Pobre niña. Aparte que ahí están los astronautas, que no dejan pasar Valle Eólico. Poción, vale. Ni se te ocurre acercarte a la puerta. Tengo ordenes de no dejar pasar a nadie que no pertenezca al Equipo Galaxia. Y ese mirada tuya me hace pensar que tú vas a intentar entrar. Y claro, no puedo permitirlo, así que tendrás que luchar por ello. Ah, pues vale. Primer combate del día. ¡Otro recluta! ¡Glameo! ¡Glameo! ¡Macho, pensé a darle que me cago en la hipnosis llena! ¡No, no! ¡En serio! ¡Por qué! ¡Ah! Vale, perfecto. ¡Venga! ¡Dichoso gruñido! ¡No me la voy a jugar! ¡No me la voy a jugar! ¡Menos mal que he fallado la hipnosis! ¡La has vuelto a fallar! ¡Normal! ¡Si tienes 50 de precisión, no hay hipnosis! ¡Estás convocando! Creo. A saber. Bueno, la verdad es que con un Pokémon como este... Sí, me vas a dejar pasar, ¿no? Bonita papeleta. Va y me gana una cosa que no levanto un palmo del suelo. Pero si me encierro con la llave de la central, al final gano yo. ¿Por qué? Que sepas que la otra llave de la central no está aquí. Mis compañeros tienen la única copia y están en el pro de flores. Gracias por el chivatazo. Ja, ja, ja. El que gana el último gana mejor. Sería rey de mejor. Pero ya tú. Vale. Me da igual. Voy a ir a por la llave. Será un jode de jode de toda su cara después. Pero bueno. No estoy aquí para quejarme. Y esto lo tenemos que hacer obligado. Porque si fuera por mí, estaría yendo por las medallas. Pero no. Se tienen que poner unos tíos en mi camino. Luego dirán. ¿Por qué te metes en nuestros planes? No, yo no me meto en vuestros planes. Vosotros os metéis en los míos, simplemente. Porque curados. De acuerdo, vámonos Vámonos Bueno, en el campo de flores Uy, ya no están aquí No quiero ir nada más Danos la miel, ¡ya! Haz lo que te decimos, el equipo galaxia quiere esa miel La necesitamos para atraer a hordas y hordas de Pokémon Y aquí se hablaba de las hordas ¡Eh! Aquí gotilla a alguien, ¿qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda Así que la solución es simple Tenemos que cerrarle la boca ¿Me vais a cerrar la boca? ¿Y yo qué piensan que me deje a poner unos zapatos de cemento? ¡Ah, me venís de uno en uno! ¡Está aquí! ¡Sensible! No me podía soltar bicho más feo Pero mi Pokémon no es el adecuado La verdad, tengo que conseguir un Pokémon de tipo psíquico Tengo un abra en el PC, pero no quiero a la que están en el equipo ¡Uf! Menos mal que los vayas de chat Nada, Starly fue envenenado Pobre Starly Encima bájame la defensa Nada, no hagas arañazo, que pa' qué ¡Manco! Uy, casi ¿Ves? Por eso voy a ser un recluta siempre ¡Manco! Esto es lamentable, me quedaré sin paga Ahora me toca a mí Jejeje Ahora que mi compañero te ha debilitado Sí, claro Que me ha debilitado, Diz Subas Mmm, no está mal Alonte No tendrás nada que sea fuera de impresionar, así que No creo que me sorprenda Vale Estoy confuso Ay, que estoy confuso Que me da algo Toma placaje Ya no estoy confuso ¡Geray, suerte! ¡Qué suerte tienes! Machop suba el 13 Profecía, pero Machop no puedo aprender más de... Eh, no, gracias Eh, os voy a explicar por qué Mi Machop tiene la habilidad de acertar Aunque el acerte en todos los ataques Que esas otras Eh, Zubat me quedo Este tío veía a Batman de pequeño Por eso tiene tanto Zubat Chupa vidas ¡Oh! Me ha quitado muchísimo Hay que me da algo Adiós Quiero una Zenzy Igual es que consigo un Pokémon más fuerte Claro que sí Yo quiero una 3DS Hace tiempo que no nos tocaba Alguien tan duro de pelar Me has dejado mudo Y mira que lo normal es Que hable sin parar No tenemos nada que hacer aquí Volvamos al Valle Eólico Hola, señor Mmm... ¿Qué será esto? Creo que se lo he dejado Ah, una llave Gracias Era lo que estaba buscando Mmm... Sí Ah, vale, miel Vale Voy a curar a Starly Pobrecito Epa, si me salto el centro Pokémon No, ahorita cambié de pantalla Y toda la vida Puff Venga, va Pues vámonos a la central Ah, está cerrada por dentro Sí Hola ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? De tu chivatazo Al final no me ha servido de nada Cerrar la puerta Soy un fracaso Pero no es momento de lamentarse Tengo que avisar al comandante Uh, al comandante Que miedo debe ser Esa estrafalaria No estamos aquí para divertirnos Para mí Esto es un trabajo Ah, es un trabajo mirar a la pared Yo quiero ese trabajo Y cobrar por ello, eh Recluta galaxia Subar No, en serio Hoy me estoy equivocando de Pokémon Pero como quien quiere Mordisco Joder Lo prendan los entonces Y encima crítico Eh, tampoco no voy a dejar Que me debilitas al Starlet Que te quede claro No, me ha quitado muchísima vida Qué miedo Adiós, recluta Vaya Debería ir buscando tu trabajo Sí, tío Únete al paro El mejor trabajo en España No te sé el sarcasmo Nuestra misión es almacenar La electricidad del Valle Ólico Mmm, amigo Con que estés robando energía Recluta Clameo A ver si ahora ha caído una patada baja Bien, arañazo Eso no me has hecho gruñido No me has hecho gruñido Arañazo Uy, adiós Stunky Pues me voy, tío Dichoso Pokémon de tipo veneno De verdad Necesito O que Grotelma Prenda un ataque de tipo tierra No recuerdo ya si ha cambiado el tipo No lo he llegado a mirar No me digas que Grotel ya está luchando Planta Todavía no ha cambiado el tipo Cuando sea torterra Será tipo tierra Si no me equivoco Ya entonces tendrá algún ataque Adiós Adiós Ah, el 19 Perfecto Odio a los niños que resultan ser buenos entrenadores Ah, de acuerdo Hola No puedo seguir combatiendo Me dejarán sin Pokémon por esto Pero tú esperes Verás Nuestra comandante te va a aplastar Uy, qué miedo me da la comandante Soy uno de los tres comandantes De la equipa Galaxia Ay, espera Que me he liado En realidad Somos cuatro comandantes Me llamo Venus Estamos intentando crear un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender Lo que estamos haciendo Si tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste Ven, luchemos para decidir Que se hace de ahora en adelante Si gano yo, te vas Si ganas tú Siga el equipo Galaxia Así de simple Pues versus Venus Y no, no es una tenista Comandante Venus Subad No, en serio Alguien te En serio Que no me la voy a jugar, eh O sea Adelante Subad Hacete Venga ¿Qué crees que estás haciendo con mis Pokémon? Pues luchar Si quieres me quedo quieto Nada Subad menos Pues Brotel Chupavidas, vale Me preocupa más el tuba Que el siguiente que pueda sacar Pero como aguanto bien los golpes Pues eso Adiós Machop Suba el 14 Purugli Purugli era el El gato este, ¿no? Es el gato gordo Clásico gato que tendría un mafioso Qué cosa más fea, de verdad Mira que he visto cosas feas Pero tú te llevas la palma Sorpresa No, en serio ¿Cómo me ha metido un sorpresa? Que ha quitado tanto Adiós macho Y voy a cagar en el Purugli En la leche Pues nada Vas a caer a punto de ataques de tipo lucha Que remedio Toma golpe roca Menos mal que se lo enseñe Toma y encima baja la defensa Uy, una valla, eh Ya está Esto está hecho Ajá Jódete gatita 666 Uh, experiencia infernal Brotel suba el 20 No puede ser He perdido Ante una criatura diminuta Es que tú eres demasiado alta Oh, esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Vaya, vaya Así que has perdido Conte una criatura Bueno, no importa Hemos reunido mucha electricidad Con la energía que hemos obtenido Haremos algo bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio que hasta el jefe Sabe reconocer Menos, deberíamos marcharnos ya Cierra el pico El jefe es la única persona del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato Usted es tanta importancia Supongo que es hora de que me despiden Y me vaya Por el momento El equipo galaxia despega de nuevo Ah, no, que solo era el Team Rocket El equipo galaxia Estaba diciendo que Tenían que reunir Pokémon Y energía a cualquier precio Por lo visto Su idea era crear un universo nuevo Nada de lo que decían Tenía ningún sentido para mí Sí, todos locos En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita ¡Papá! ¡Papá! ¡Hueles mal! ¡Tienes que lavarte! Uy, qué guarro el padre Perdona, nena Me hacen trabajar sin parar Gracias, gracias Has echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve El Pokémon Globo ¿Pokémon Globo? ¿Qué ha dicho esto? Ah, es un Pokémon Que solo aparece por aquí Aparece con todos los monedos Un día fijo a la semana Aunque no sé cuál Ah, Drifling No, la verdad es que No tengo pensado Poner a Drifling en el equipo Es buen Pokémon, sí Pero... ¿Qué va? Coño, si está nuestro amigo Handsome Ah, sí, cierto Eres tú, sí Ha habido que el equipo Galaxia Ha hecho un acto de presencia En esa central energética Por supuesto he venido corriendo Y bien, ¿dónde están esos bandidos? Que ya me he encargado yo Que los ha echado el lugar Dicen, solo entrenar a Pokémon Pero muy bien hecho Voy a investigar dentro ¿Qué sí? Vete a cotillar ¿Me puedo ir, no? Hay que esperar a que investigue ¿En serio? Magnífico Magnífico Sí, sí, sí Lo que habías dicho es cierto Ah ¿Tú crees que los niños mienten? Espléndido Pese a tu corta edad Muchos quisieran entrenar como tú Muy bien hecho Voy a dar casa a esos maleantes Me han soplado que la gorea Del equipo Galaxia Sea en Ciudad de Tusta Y nos dirigimos hacia allá Debo partir hacia allí Venga, adiós Handsome Nada, pues Voy a curar los Pokémon Si queréis saber cuál va a ser el Pokémon de tipo fantasma Que voy a poner Es uno Que es mono Que tiene otro tipo Y Que su evolución La pusieron aquí Porque tenía el Pokémon base Dos maneras de evolucionar A partir de aquí Así que ya podréis saber más o menos De qué Pokémon se trata Y aparte Que es una monada O sea Creo que va a ser la primera vez Que tenga uno Después de tanto tiempo Tampoco no es que sea muy dado Atrapar Pokémon Apenas tengo tiempo Hola, ¿qué haces? ¿Te apetece un combate Antes de que me vaya al bosque? Mmm, campista Jacobo Bonita Uf Como no derrota a este Me funde Patada baja Ascuas Tú sabes que las defensas especiales De este macho Creo que son horribles, ¿verdad? Va, macho Aguántalo Uf, menos Adiós, bonita Y sube, ¿no? Sí Al 15 Evoluciona al 28 Así que Vaya, me ha sundido la moral Pues anda que tú a mí Bolsa Poción Listo Vale Vámonos En serio No te aventar Comprar repelentes Bueno, aunque si quiero a Magmar No creo que me hagan falta Aunque Magmar todavía queda Puff, para capturarlo Si me dieran un huevo de Magby Que no son celos De verdad Y yo que pensar Que cuando este bicho Cambiaba de color Era Shiny También era la primera vez Que jugaba al juego Y yo Ah, y un Shiny Por fin me sale No No existen los Shiny Para mí No hay montañas Pero yo estoy vestido Para subir a lo más alto Montañero Daniel Geodude O Geodude O como querréis llamarlo Y con esto me he dedicado A subir a Macho A punta de Geodude Y de Onix Oh, sí Espérate Carata Impact Trueno Geodude Mira, mira, mira Impact Trueno En serio Eres Roca Tierra Para que quieres ese ataque Geodude Otro más Estará más nivel Me imagino Sí Sí A nivel 11 Toma golpe karate No Ahora cae de un golpe karate Pues vale Geodude Ahora está que estará al 13 Pues no Al 12 Venga Ayudo Aguántalo Crítico Vaya Macho Macheto De verdad 16 Adiós Daniel Ha sido un combate De lo más refrescante Sí Montañero Que no eres montañero Defensa especial X Vale Por aquí no hay nada Los entrenadores Que me salten Los hago Fuera de cámara Que estoy mirando Por donde Vale Es por arriba Sanabol De acuerdo Cuidado Cuidado Uy No Me ha pillado Me gustan los Pokémon Que huelen dulce Como este Huele Que no quiero oler tu Pokémon Que no soy un obseso De oler las cosas Por favor Señorita aroma Azucena Roselia Adoro a Roselia Lo que pasa que ya tengo Un Pokémon de tipo planta No lo siento Pero ya tengo Un Pokémon de tipo planta Si no hubiera puesto Roser A isla en el equipo Desarrollo Cómo no Desarrollo Sigue sin aprender A ataques En serio Ah vale Me voy a agotar Uy Uy Aguita Cuanto ha quitado Adiós Adiós Buen trabajo Starly El aroma Algunos Pokémon Resulta embriagador Que si pesa A ver Uy Uy Que habilidad hay Para esquivar Prefiero a comerme Un Pokémon Con entrenador Ya lo haré Un Bidoo A buenas horas Pesales A buenas horas Bidoo Mi maestría Para esquivar Entrenadores No sé si en esta casa Te permitían descansar Si vale Perfecto Era lo que buscaba De acuerdo Creo que ya por aquí Estaba el bosque Si no me equivoco Si bosque betusto Bueno Lo vamos a dejar aquí Al lado de la entrada Ya que creo que por aquí No se puede ir Verdad No Hay pa corte De acuerdo Lo voy a dejar ya aquí En esta casa Si no me ven la entrenadora Lo dejamos aquí En el próximo episodio Iremos al bosque betusto Y a ver si podemos llegar ya a la ciudad Ya que el equipo galaxia Como siempre Se mete en nuestro camino Y nos impide avanzar Pero en fin Así que tardemos mucho Y bueno Esto es todo por hoy Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ya nos veremos para próximos vídeos Hasta luego